Gloria al Señor, Dios le bendiga a todos hermanos, nos sentimos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor, saludos de mi esposa hermanos, saludos de la congregación, hace 16 años estamos ahí hermanos por la gracia del Señor, estamos peleando la buena batalla de la fe, y gracias al Señor por permitirnos hermanos, nuevamente poder predicar la palabra del Señor es un privilegio, poder predicar la palabra del Señor hermanos, aleluya, el aplauso no se sienta coincidido, algunos que vinieron ayer ya no vinieron hoy, pero eso es así hermanos, y los que no vinieron ayer vinieron hoy, pues la gente así es, viene un culto para perderse una semana entera, Aleluya, y así está el pueblo de Dios, verdad, aquel que tiene dificultades, pues entiende hermanos, gloria al Señor, por eso voy a hablar de la transitoriedad del hombre, en este día, bónganse de pie por favor, vamos al libro de los salmos, aleluya, gloria al que vive, aleluya, gloria a Dios, aleluya, ya lo tienen hermanos, salmos 90, puedo ver si leo con un ojo, porque con los dos no puedo, aleluya, pero ya, ya se me está recuperando el ojito, gracias a Dios hermano, los miro como árbol, les dijo aquel ciego, gloria a Dios, gloria a Dios, dice la isla que el Señor volvió, otra vez hermano, orad por él, y ahora le dijo, ¿cómo los ves? No, ahora sí los veo, bien dijo, aleluya, gloria al Señor, así que le damos gloria a Dios hermanos, muy bien, el verso 2 hermanos, perdón, vamos al verso 3 hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertidos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, verso 5 creo que sigue hermano, los arrebatas como contorrente de aguas, son como cuelga, dice, como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, Señor amado, gracias te damos, tú y esto a la gloria, Dios mío, aleluya, tome el control, Dios mío, en esta hermosa, ora en este lugar, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a la vida de cada uno, en el nombre de Jesús, amén, y amén, puede sentarse hermano, aleluya, gloria a Dios, aleluya, hay poder, aleluya, gloria a Dios, el ser humano, es bastante complicado, amén, gloria a Dios, hoy voy a hacer un breve análisis, de lo que somos nosotros, sin Dios, sin Dios hermanos, nosotros nos ocupamos, en otras cosas, que no son eternas, aleluya, el ser humano se preocupa, por todo lo que va saliendo de moda, si hay un teléfono de moda, estamos preocupados, porque lo queremos tener, tenemos un carrito, modelo 90, queremos un 2019 hermanos, aunque no tengamos la capacidad, de pagarlo, sonría, que Cristo le ama, aleluya, aleluya, se oye el aplauso, o no se oye, el hombre se dedica, tanto a trabajar, que a la larga, no tienen nada, aleluya, aleluya, usted ve la gente, que trabaja y trabaja, y a veces ustedes, le acerquen, hermano, miren necesitamos, levantar una ofrenda, para esto, ay yo no tengo hermano, y más sin embargo, vive trabajando día y noche, sonría, que Cristo le ama, ha trabajado y trabajado, y para quien lo ha hecho, alaba la gloria de Dios, aleluya, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, ser humano anda buscando, la respuesta, afecta a sus razonamientos, a sus razonamientos, ellos hablan de evolución, y cuando usted revisa, hermano, no hay evolución, sino de evolución, aleluya, sí, porque todo le ha devuelto al hombre, conforme siempre, alaba la gloria, desde esta hora, la Biblia dice que, Dios mío, Dios le paga al hombre, conforme a sus obras, y dice la Biblia, que según lo que cosechemos, mejor dicho, lo que sembremos, eso vamos a cosechar, y hoy dentro de la iglesia, la gente todavía tiene esa mentalidad, quiero que me vean bien vestido, quiero que me vean los mejores antíodos, quiero que me vean la mejor correa, quiero que me vean los mejores zapatos, y la vida espiritual hecha a pedazos, la vida espiritual, hermano, ande carapos, anda andraposo, yo soy el gloria a Dios, hermano, a toda la vida, gloria a Dios, ustedes que los artistas se preocupan, porque no quieren envejecer, hace poco le estaban celebrando los 60 años, a una artista, mexicana, ella es de Costa Rica, no voy a mencionar el nombre, porque tiene un cuerpazo, la viejita es hermanos, y celebrándole, mire dice esta viejita, es que eso es lo que hace el billete hermanos, pero sabe que, aunque tenga un cuerpo hermano lindo, en la cara se le echa de ver, que los años ya le cayeron, aunque se tape la barra con maquillaje, no se le echa de ver, Dios mío, esto se puso en serio, y tal vez con una gran gastritis hermano en el estómago, es mejor estar gordito con los saludarios, voy a aplaudir por algunos de ustedes que no pueden hermanos, hombres que se casaron con una mujer por el cuerpo que tenía, y cuando el cuerpo se le defigura, se deforma, ahí se acabó todo hermano, y entonces si engordó hay que buscar una liposucción en que quede muerta en el quirófano, pero eso es lo que el hombre piensa hoy, el hombre dice, yo voy a buscar la manera de verme mejor, la gran pregunta es, ¿cómo te ve delante de Dios? y voy a hablar de algo que es bien tremendo, que a veces nosotros como pastores, ponemos la confianza en la gente que tenemos, nosotros decimos, no, yo tengo una gran confianza en la hermana Green, la hermana Green se puede secar mañana, yo tengo una gran confianza en el hermanito fulano de tal, perdón que la mencioné, pero es un ejemplo, y voy a poner mi confianza, y de repente le da la espalda, por eso nosotros tenemos la confianza en el Dios de la gloria, ¿qué es el Señor? ¿será que usted ya le agrada todavía? ¿será que usted ya le agrada todavía? usted puede decir yo confío en el hermano Eber pues el hermano Eber se puede morir mañana yo estoy esperando que la gran sierva de Dios me dé una profecía ¿para qué? váyase a la Biblia ¡Gloria a Dios! mire hermana que anoche soñé con usted ajá y dígame que soñó miera solo cosas lindas ay que lindo se siente pero cuando le dicen hermana soñé con usted ajá dígame que tenía una gran lengua que le caía al piso ajá ahí no se alegra el hermanista ahí no quiere cambiar ajálele a Dios porque al hermano le gusta que le alimenten el ego salva la masaja al año por eso es que el evangelio no es humano escuche es para humanos pero no es para que nosotros lo sigamos como nosotros lo damos aleluya 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 bendito Dios si alguno llega a este camino y no le pone obediencia a la palabra de Dios está perdiendo su tiempo aleluya gracias Espíritu Santo salve hermano que a veces y quiero hablar de un pecado que todos cometemos aleluya es el pecado de orgullo aleluya a ese no nos gusta que no nos digan nada y que nos corrijan no nos gusta y en los trabajos lo hacen de vuelta y media y ahí sigue aguantando el viejo porque como le pagan billetes a la verdad Dios mío no se oye gloria a Dios aleluya aquí en la iglesia es una chinche la hermanita pero allá en el trabajo le dice el jefe mira te toca lavar los baños vas y lo haces porque le están pagando bendito Dios y aquí como no se paga el aleluya ni se paga la obediencia la gente le cuesta el jefe aleluya aleluya a Dios nos enfrascamos como humanos en unas luchas tan terribles hermano entramos a un lugar y alguien nos cayó mal de repente y nunca hemos visto nunca hemos comido con él pero como la mente nuestra hermano ay Dios mío aleluya a Dios aleluya usted sabe que dentro de las iglesias ocurre esto también la gente viene y queda viendo al otro y le nace la envidia yo predico mejor que ese hermano que está ahí pero Dios no te puso a ti me puso a mí esta tarde que está aquí aleluya lo que me encanta de este camino es hermano que por mucha o mucho conocimiento que usted tenga aleluya a Dios no le interesa eso aleluya ahora quiero que usted entienda algo Pablo era un hombre lleno de conocimiento pero era un hombre humillado aleluya y por eso fue que Dios explotó ese conocimiento aleluya si porque a veces hay gente que por no buscar el conocimiento se excusan dice no yo estoy lleno del espíritu pero cuando se paran aquí de lo mismo hablan sonrías que Cristo le ama voy a ver si están ahí todavía los hermanitos aleluya y oiga hermano vuelvo a repetirlo el hombre se enfrasca en unas luchas ya llevo 20 años con un resentimiento que no le hablo a este usted puede querer 20, 30 años hermano guardando lo mismo yo creo que ya eso es demasiado por allá ya el presidente de esta nación fue con otro dice que fue un mentado Pence y Donald Trump a sembrar un árbol de amistad hermano y la gran notición a que el árbol se había secado sonrías que Cristo le ama así están las relaciones del ser humano hoy sobre la tierra completamente marchitadas Dios mío cuando buscamos hermano la unidad ahora la unidad no es algo que se forma es algo que ya está formado lo único que usted tiene que hacer es obedecer por eso es que Pablo dijo guardad la unidad en el espíritu porque ya la unidad ya está hay hermanos que a veces dicen yo ando buscando la unidad con este no hermano si la unidad ya Cristo la puso en el corazón si yo tengo a Cristo y usted tiene a Cristo estamos unidos en un solo propósito ay Dios mío gloria a Dios gloria a Dios cuánta gente busca grandeza hoy en día gloria a Dios y están buscando tantas cosas hermano y a la larga terminan cansados vienen a los cultos y usted los ve así se van caminando así regresan así y cuando lo ven a usted lo ven con una cara de mamá tengo hambre como quien dice teneme lástima gloria a Dios parece que no se oye gloria a Dios en estas horas el gozo del Señor es nuestra fortaleza hermano hoy hoy el gozo del Señor aleluya gloria a Dios gloria a Jesús aleluya Cristo dijo Mateo 6.33 mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia hoy la gente anda buscando la fuente de la eterna juventud por ahí dijo uno que la había encontrado en Miami otro que se lavó se metió en unas aguas térmicas no se donde hermano allá por los Alpes suizos gloria a Dios y ya el viejo no envejece fíjese pero se va a morir sonría que Cristo le amo porque eso es lo que está establecido para los hombres morir una sola vez y después el juicio por eso es que el hombre debe de arreglar en su vida delante Dios mío esto está cumpliendo hermano gloria a Dios que triste es ver gente hermano que en el hecho de la muerte están buscando arreglar las situaciones que ellos arruinaron en la vida aleluya aleluya yo he visto gente hermano que no se mueren porque no pueden perdonar yo me recuerdo cuando mi abuelita murió la mamá de mi papá dobladita la hallaron mire hermano así dormidita en una cama ni bulla hizo la viejita cuando todo el mundo entró hermano son las nueve de la mañana y esa señora no se levantaba esa hora y la abuela no se levanta y cuando el tío entró hermano ya estaba hermano así doblarita hasta con las manos así mire se murió pero mire usted a una persona llena de conflictos morirse aleluya aleluya pero no se mueren sonrías que Cristo le ama gloria a Dios si usted se quiere ¿cuánto se quiere morir en paz aquí? yo no sabía que se quería morir hermano aleluya de Dios si usted puede gloria al que vive mire que triste es la vida de la humanidad al último momento de su suspiro está buscando arreglar la vida con Dios gracias a Dios que Dios es un Dios misericordioso como aquel ladrón hermano en la cruz reconoció en el último momento y el otro fue hermano más orgulloso el otro dijo si eres Dios bájate de ahí bájalo a nosotros no reconoció que era pecador hermano y así está la humanidad yo voy al culto y que el pastor me vea y que y si le da la gana gloria a Dios usted no está aquí para llenar un puesto usted está aquí para adorar a Dios por eso usted ve que en los tiempos de Adán Adán vivió 930 años el hombre más longevo sobre la tierra Matusalén 969 de repente la maldad sube de una manera estratosférica hasta tocar el trono de Dios y entonces Dios dice no voy a contender con el hombre voy a bajarle a 120 en los años aleluya gloria a Dios aleluya y de repente hermano otra vez la maldad vuelve a subir y entonces Dios dice Moisés nada más al hombre le voy a dar 70 a 80 años y el que pase de 80 porque le estoy dando una chascadita gloria a Dios aleluya alguien está entendiendo hermano vivimos tan preocupados por las cosas efímeras pasajeras lóbregas gloria a Dios aleluya tengo que ir a trabajar tengo que hacer billetes aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios seguimos hermano y es tremendo hermano como dentro de la iglesia porque en esto me quiero enfocar como dentro de la iglesia se nota este tipo de lucha y usted me dirá hermano como así hermano quiero decirle hermano la más grande lucha que tenemos no está con el hermano que está a la par suya es con usted mismo mire mire que tremendo vamos caminando y vamos viendo a Dios decimos queremos llegar hasta la meta final y vamos caminando vamos avanzando vamos viendo hacia el frente pero de repente el diablo comienza a tirar algunas cositas mira pastor aquí hay más billetes que bueno y de repente usted se enfoca en el billete y de repente viene la iluminación del Espíritu Santo que estás haciendo hijo a cuánto nos ha iluminado el Espíritu Santo un entretenimiento terrible anda el celular ahí pastor lo tiene el niño es que está grabando usted hermano Jaime tiene algún celular ahí ahora lo tiene que bueno ya me dejaron todos en vergüenza hay hay uno de mes mire este aparatito hermano lo que ha causado hoy en la vida de la iglesia la gente vive tan metido en estos aparatos hermano que ya no hay oración ya no hay lectura de la palabra ya no hay visitación ya se lo estaba dando al amigo ahí el hermano se preocupó atrás voy a tener que comprar otro como ser humanos a veces tenemos unas ideas bien erróneas me voy a volver bien serio y a quien le va a ganar usted pues amigo hermanitos que a veces traen unas ideas a la casa de Dios hermano no quieren que ni la gente ni estornude porque se sienten ofendidos yo soy tan santo que yo no quiebro un plato y en la casa hasta bailan los coritos aleluya alábenos aleluya de Dios pero llega aquí hermano alábenos si usted puede y alábenos si usted puede parece que le estamos dando algo de orgullo ahora eso me encantaba del señor a mi gloria a Dios por eso es que nada más en el sirio dijo cuando llegue frente a la puerta de la casa del profeta me va a poner la mano encima va a echar fuera la enfermedad y voy a ser sano y de repente llegó un sirviente y le dijo dice mi señor que te zambulla siete veces en el río Jordán se fue a la agua el hombre porque Dios perfea el orgullo nuestro porque Dios se amalanda las alayas alábenos gloria a Dios que lindo Jesús te creías el gran general para mi eres cabo le dijo el señor así que el gran general de arriba le mandó a decir zambúllete papá ¿dónde están los que se zambullen hoy aquí? ¿dónde están los que se zambullen hoy aquí? porque se cree muy lindo usted se cree muy bello usted es tremendo como el orgullo del hombre llega a engañarlo hombres en la vida que creyeron que podrían traspasar las órdenes de Dios o no recuerdan aquel rey ustedes que agarró incienso no recuerdo bien el nombre pero se metió al templo y el señor lo hirió con una lepra maligna aleluya ¿sabe por qué? porque a Dios no podemos adorarlo con petulancia hermano su adoración no sirve si su corazón está lleno de orgullo alábelo, alábelo, alábelo y por eso al hombre hay que hacerle ver su transitoriedad en esta vida y hacerle ver hoy te puedes ver joven mañana ¿cómo te vas a ver? aleluya por eso es que el ser humano usted lo llama y le dice sirve a Cristo y dice no puedo ¿cómo yo voy a dejar de disfrutar? y ya tal vez las carnes las tiene caídas alábelo, alábelo, alábelo de Jehová es la tercera industria que más le produce billete a este país y usted me dirá ¿qué es lo que produce más billete? es la política número dos las guerras y número tres la pornografía produce plata y en cuarto lugar está la religión la que más produce plata por eso es que la gente al probar las primeras que están en la cúspide y no les da resultados se meten a la iglesia amén bendito Jehová bendito Dios, aleluya usted ve que los cantantes cuando van perdiendo fama ¿a dónde dicen que vienen? a la iglesia aleluya se sacan un disquito cristiano y los cristianos como locos andan oyendo las avispas que pican parece que no se oye la aleluya aleluya andan oyendo me robaste el corazón a mí no me lo robó a mí me lo ganó y es triste como se va corrompiendo el camino de Dios hermano por tanta gente humanista dentro del camino del Señor la gente quiere que le hablen alabe la gloria de Dios quiere que le hablen de buena ropa buenos vestidos buenos peinados la gente quiere que le hablen de tecnología pero cuando le hablan de servir a Dios la gente no quiere cuando le hablan de humillar la gente dice nosotros queremos ayunar con tecnología aleluya eso no es bíblico aleluya el hombre que más ayunó en la biblia 80 días fue Moisés no hubo otro que ayunara más que él ni Jesucristo ayunó más que Moisés aleluya mas sin embargo Moisés estaba sujeto a Jesucristo aleluya 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 pero usted no ve escúcheme bien esto usted no ve a un Moisés ayunando y sacando pecho después yo soy el más grande ayunador que ha habido sino que la ayunaba por humildad alabe la gloria de Jehová aleluya 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 gloria a Dios aleluya es la gente estorando hermano y de repente le hacen así voltee a ver para atrás a ver quién nos está viendo bendito Jehová dice que yo he visto yo he visto una maña en algunos de ustedes hoy aquí que los puertos comiencen que hay que estar viendo para atrás a quién que están esperando hermanito aleluya gloria a Dios aleluya vamos a la casa de David gloria a Dios aleluya se la corte a la mano ponde los sentidos en lo que está haciendo yo no sé yo no sé si a usted le ha pasado pero en medio de los cultos cuando usted no está conectado con Dios cae un descaimiento amén y es cuando más cansado se siente ¿saben por qué? porque el diablo quiere afectar pero vaya mírenlo agarrando palos no se ofenda conmigo pero en la casa de Dios un descaimiento ¿saben por qué? porque se está moviendo bajo humanidad por eso yo quiero hacerle ver lo transitorio que somos amén alabamos Jesús ¿quién de ustedes de los años han ido caminando y se sienten todavía como cuando eran niños ¿quién de ustedes? bendito Dios levanta la mano no sea mentiroso yo me recuerdo cuando yo tenía cinco o seis años hermano pasó que puro no era nada alejala para mí coja serie hermano y ahora yo me considero hermano y ya manejar un trayecto de 45 minutos siento que me canso hermano de repente un ojo se le cierra otro se le abre hermano y no es para sentirnos más que nadie alabemos la gloria de Dios si nos damos cuenta hermano aleluya todos somos iguales alabemos la gloria de Dios aleluya con el único hermano propósito de poder agradar a Dios con lo que estamos haciendo por eso me encanta la enseñanza del evangelio la vida del hombre no consiste en los bienes que posee oiga lo que dijo el sabio Salomón usted le puede dejar muchas riquezas a quien viene atrás de usted aleluya pero usted no sabe si el que viene atrás de usted la va a cuidar como usted la cuidó eso es vanidad y aflicción de espíritu parece que no se oye gloria Dios hermano hay hermanos que no se comen un elote por no echar fuera la tusa hermanos gente que es un tacaño pichicato de que le va a servir hombres que comienzan a cuñar y a cuñar y a cuñar y a cuñar no van a un restaurante porque sacan cuenta se sientan en un en frente de un cuaderno y comienzan a sacar cuenta gané tanto gasté tanto de llanta gasté tanto de gasolina la vieja me pidió ir al mall aquí está le compré un vestido de 80 y en walmart vale 3 pesos el vestido tengo que enviarle allá me pidió y cuando vienes acá a las cuentas ay señor me quedó nada más esto a ver si si me alcanza ahí para darte algo en vez de darle lo mejor a Dios hermano si oye Dios o no se oye hermano se oye y oye a Dios o no se oye hermano ¿cuántos pagamos por una casa? 500 600 de una letra hemos dado una ofrenda a nosotros de esa naturaleza gloria a Dios somos terribles hermano cuando venimos a la casa de Dios el mismo dolarito de 100 la que va recogiendo la ofrenda hermano si a veces cuando cuando el hermanito mete un dólar dice mi lado yo le voy a dar un consejo a los hermanos que recaudan la ofrenda aquí aunque usted vea que no ve usted extiéndala el gasofiláceo la canastita para no ser muy excéntrico pero usted estírela por lo menos pues yo miré la hermana ayer que la hermana iba así como diciendo no si esto no ofrenda aleluya pero mire que terrible somos hermano somos hermano yo prediqué con un dólar en la mano no sé si estaban todavía ustedes ahí hermano no recuerdo pero prediqué con un dólar en la mano y le decía a la iglesia cómprame una canasta básica con un dólar la gente no lo agarraba llévate mi carro y llénamelo con un dólar llénamelo de gasolina con un dólar y la gente no lo se quedaba bien y que es lo que le damos a Dios siempre en las islas aleluya cuánto gana usted en una hora 18 15 12 cuántas horas le damos de culto a Dios le damos dos horas paguele dos horas a la mano a Dios usted gana 10 ¿me está 20? aleluya mire 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 aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya 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 si nos diéramos cuenta que nuestra vida es una vida de servicio hacia Dios hermano no estaríamos como estamos aleluya no estaríamos como estamos estaríamos mire hermano a diario humillado en delante de Dios ¿sabes qué Dios voy a trabajar para sobrevivir para comer para tener aleluya para vestirme pero quiero poner principalmente a tu servicio lo que yo tengo quiero que haga un análisis hermano todo lo que usted gana está al servicio de Dios aleluya aleluya tenemos tanto que pagar amén pagamos luz pagamos agua pagamos renta las familias que nos llaman de allá hey enviate algo ahí vos tenemos hambre tenemos que enviar por Dios aleluya gloria a Dios y a la larga viviendo una vida de esclavitud amén y cuando menos usted acuerda se ve en el espejo dice de veras que solo los ojos me quedan yo quiero que ponga atención con esto yo no le estoy mandando a usted a hacer haragán mantenido mucho cuidado con eso si porque alguno hoy pudiera decir ah pues vamos a dejar todo tirado hermano no 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 lo que estoy diciendo es que se le ha puesto más importancia a lo que es pasajero que al alma que tenemos que es eterna le está mutando migajas hermano aleluya alábe la luna de Dios si usted puede no voy a ser muy extenso ya llevo 40 minutos para que no se han dado cuenta aleluya yo si porque estoy sudando hermanos aleluya lo que menos nos gusta como humanos es que nos humille llegue usted a una casa donde lo humillaron desde el momento que usted se para el contorno de la casa usted dice aquí fue donde me humillaron aleluya espéreme un aplauso un aplauso todavía y le nace en el corazón que se quiere vengar porque el hermano me la voy a desquitar un día de esto me la desquito aleluya sabe usted que nosotros como cristianos ya no podemos pensar de esa manera aquí quien tiene la venganza se llama el Dios del cielo no nosotros aquí quien se venga alabe la gloria de Jehová cuando vamos a hacer una invitación buscamos al que menos familia tiene ¿cuántos son ustedes hermano Jaime? ¿tres? ¿cuatro con el otro muchacho? ¿sí? pero los otros dos no vienen entonces vienen y el hermano busca al hermano Jaime como usted tiene menos hermano venga lo invito a comer pero le cuenta la familia al hermano Giovanni no son muchos hermano usted tiene que ganarse los amigos alabe la gloria de Jehová Cristo vive con las riquezas injustas a ser amigos yo antes así era porque yo me movía bajo la humanidad si invito mucho no me va a alcanzar pero no ahora yo no importa hermano yo le digo hermano vámonos venganse donde comen uno comen dos donde comen tres vamos a comer cuatro hermano aunque sea la cáscara del dinero pero la vamos a comer hermano y el hombre se detiene en tantas cosas ay si me muevo para allá no voy a dormir bien aleluya ahorita le venía contando a los hermanos yo que hay gente que ha salido conmigo y me dice pastor yo a las siete de la mañana desayuno a las doce del mediodía almuerzo y a las seis de la tarde ceno ay cuidadito el desvelo a las diez me acuesto y a veces los muertos en los carros hermano y ahí vamos pastor son las ocho y el desayuno siganle dando y ahí vamos cuando venimos a parar a las dos de la tarde hermano ay hermano ya no puedo comer se me pasó la hora de la comida que triste hermanos aleluya usted ve que jesucristo noches enteras quiero que me oiga hermano noches enteras se las tiraba de rodillas y como es que hoy creyentes dicen necesito descansar y usted lo ve en osculto hermano para que se van a tragar el día adelante aleluya aquí hasta para bostezada hay que tener gracias gloria a Dios aleluya terrible la gente hermano pero estas son las realidades que estoy tocando hermano son las realidades realidades que se meten dentro del pueblo de Dios hermano y queremos vivir vidas acomodadas hay un hermanito que me decía a las 10 me acuesto si me acuesto más tarde hermano el relojito se me descontrola me decía el relojito digo el relojito de que el relojito me dijo de mi disciplina ah vaya que bueno eran las 3 de la mañana hermano y le seguía dando en el carro pastor y a que hora me duermo no dele que tenemos que llegar gloria a Dios aleluya oiganme lo que le voy a decir usted lleva una vida tan ordenada en lo humano que lo espiritual se quedó pequeño en usted gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios cuántos tienen horario de entrada aquí en los trabajos levántenme la mano bájenme la mano ahora cuántos llegan tarde al trabajo y le ponen puntos ¿verdad? y cuando llena los puntos entonces ¿qué le dicen? lo vamos a correr gloria a Dios que aquí no le ponemos puntos porque ya días y hubiese ido no se oye gloria a Dios hermano gloria a Dios no se oye gloria a Dios hermano no se oye gloria a Dios hermano no se oye gloria a Dios yo trabajé en esta nación 5 años secularmente y si mi mente no me falla en 3 o 4 ocasiones entre tarde gloria a Dios gloria a Dios yo me recuerdo que el jefe no me llamó la atención la primera vez porque él sabía que yo no fallaba gloria a Dios aleluya pero analicemos ahora mismo hermanos gloria a Dios le estamos dando más importancia a las cosas terrenales gloria a Dios aleluya que a las cosas espirituales gloria a Dios gloria a Dios aleluya si buscáramos a Dios como trabajamos la iglesia no estuviera hermano la iglesia no estuviera vacía los creyentes el pastor no estuviera pensando a quien pongo a quien pongo a cantar mañana hay que usar a los hipotes para que toquen porque los viejos no quieren y yo felicito a los hipotes que aunque sea por la misma nota se van pero ahí van hermano gloria a Dios ¿cuántos me están entendiendo en esta hora hermano? yo tengo un hijo ya de 19 años le gusta trabajar bueno no le gusta el trabajo le gusta lo que le pagan si porque a nadie le gusta el trabajo lo que le dan es que le gusta hay hermanos que trabajan y trabajan y si hermanos si le gusta el trabajo no es el billete que le gusta gloria a Dios hermano ¿usted cree que si se pagara la asistencia a las iglesias ustedes ya hubiesen salido de aquí pasale papá si se pagara el aleluya hermano a 10 dólares yo le aseguro que usted va a estar cantando estuviera aleluya aleluya cuando muramos gloria a Dios así como ando me van a poner una corbatita una camisa blanquita que me vea bonito bueno que algunos ni el ataúd le abren hermano porque ya cuando uno se muere está feo se ve hermano con un ojo abierto el otro cerrado la boca abierta dígame si no es verdad aleluya y a veces nos consideramos tanto hermanos deje de bañarse tres días hermano y usted apesta igual que yo por eso lo que vale es adorar a Dios en esta tierra lo que vale es servir a Dios sobre todas las cosas en esta tierra se ve que el ser humano todas las mañanas sale a correr van al gimnasio levantan pesas gloria a Dios y de repente hermano un choquecito en la vuelta de la esquina se lo llevo por eso los que tienen más de 50 aquí denle gloria a Dios que ha adorado bastante aleluya gloria como que no veo mucho gozo en algunos pero si yo estuviera libertando el ego de la gente que es por paso el que usted tiene ay amén deme gloria pero aquí como aquí no venimos a darle gloria a las nalgas de nadie no le venimos a darle gloria tampoco a los músculos de nadie y a la belleza de nadie gloria a Dios eso es la iglesia de Cristo gloria al único que es eterno gloria a Dios se muere justicia muere la iglesia la iglesia no se detiene usted toma la decisión de ir si no volver la iglesia no se detiene después de este mensaje usted piensa y dice ese hombre me ofendió porque me dijo las verdades en la cara es mejor que te diga las verdades y no que las mentiras te envíen al infierno gloria a Dios lastimosamente el ser humano quiere vivir de mentiras por eso se inventan tantas mentiras sirve este Dios y este Dios te salvará y cuando lee la Biblia dice el único que salva se llama Jesucristo no hay otro pero la gente quiere vivir engañada si te muere sin Dios bendito Dios gloria a Dios aleluya pasen aleluya y te recen nueve aves marines diez padres muertos bendito Dios aleluya y te van a sacar del purgatorio tal purgatorio si es una Biblia no existe aleluya pero la gente le gusta vivir de mentiras para ir terminando hermanos como quiere vivir usted la vida cristiana aleluya gloria a Dios aleluya como una vida llena de mentiras bendito Dios o una vida llena de realidades hermanos aleluya la realidad es que si usted no ora se está muriendo espiritualmente la realidad es que si usted no se congrega se está muriendo espiritualmente la realidad es que si usted no se somete se está secando espiritualmente y la realidad de las más grandes de las más grandes realidades que si usted tiene una relación con Dios nadie se la puede afectar yo en estos 16 años he aprendido a desarrollar una relación personal con Dios a mi no me importa quien me abandone, quien se vaya de mi quien hable mal de mi a mi me interesa eso a veces hay gente que se deja usar por el mismo diablo hermano y llega a tu casa se sientan en tu casa y dicen hermano vengo a contarle algunas cositas que habló fulano de tal de usted para que hermano cuando usted no tenga nada que contar bueno que él es echado durmiendo en su casa hermanos que viven de reclamos también ahí llegan a la casa del pastor del pastor si hermano está durmiendo despiérteme lo que quiero hablar con él se levanta todo cheloso el pastor pastor vengo a reclamarle esto, esto, esto y esto vida de reclamo está perdiendo su tiempo alguna gente está pensando ahí el pastor el pastor Osmi lo llamó y le contó desde ayer la gente está pensando el pastor Osmi ha llamado al pastor y le ha contado lo que yo estoy viviendo aquí arrepiéntase charlatán arrepiéntase charlatán redento arrepiéntase charlatán redento por eso hermanos que quiero que quede bien grabado esto en usted en esta hora si usted se mueve bajo una mente carnal nunca va a poder hacer la voluntad de Dios siempre va a haber una guerra en la casa el marido le va a decir a la mujer busquemos a Dios mi amor la mujer le va a decir ¡Gloria a Dios! porque están en la carne pero hoy los hijos la mayoría de los hijos se mueven en la chuleta hijo vamos a buscar a Dios no, cultos son aburridos yo quiero Fortnite ¡Gloria a Dios! 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 por eso no hay nada mejor en la tierra que buscar al Dios eterno ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! póngase de pie por favor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! la transitoriedad del hombre ¡Gloria a Dios! a veces nos creemos tan fuertes ¡Gloria a Dios! y una pequeña enfermedad hermano ¡Gloria a Dios! nos derriba la cama ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! yo me recuerdo en esta nación yo llegué a pesar 315 libras hermano gran torote me miraba ¡Gloria a Dios! ni el cuello se me miraba allá ¡Gloria a Dios! pero cuando terminé enfermo en una cama de un hospital hermano ahí me di cuenta y dije sinceramente ¿sabe a qué me dedicaba hermano? ¿quieren oír a qué me dedicaba? ¡Gloria a Dios! tragaba más que un pichón de elefante ¡Gloria a Dios! y tragaba y tragaba 4 litros de Coca-Cola diaria ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! para adentro ¡Gloria a Dios! y cuando me di cuenta dije Dios mío estoy desperdiciando mi vida ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! en cosas pasajeras hoy me cuido lo que como ¡Gloria a Dios! ayer los hermanos me dieron de comer ¡Pastor! ¿quiere más? ¡No! ¡Gracias! aunque mi estómago me diga ¡Échale! ¡No! 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 ¡No se puede! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿En cuántas cosas hermano? ¿En cuántas cosas? estamos perdiendo nuestro tiempo y no nos estamos dando cuenta ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mujeres que están aquí! ¡En cuántas cosas usted está perdiendo su tiempo! ¡Aleluya a Dios! y no se está dando cuenta que el tiempo va transcurriendo y su vida se va apagando ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! jóvenes que están aquí ¿en qué están invirtiendo su tiempo? y a la larga no tienen nada de lo que han hecho ¡Adultos que están aquí! ¡Parejas! dígame el tiempo ha pasado y en qué usted ha invertido su tiempo ¿Necesita alguno de ustedes la oración? ¿Qué le parece si oramos ahí mismo donde usted está? ¡Vamos! ¡Agárrele la mano quien tiene la par suya ahí! ¡Sin miedo! ¡No sea machista! ¡Hay hombres que no le agarran la mano a otro hombre porque sienten que se les acaba la vida ¡Por favor hermano! dígale al señor oro por quien está la par mía ahora mismo ¡Dios mío! ¡Aleluya! ¡Eso es muchachos! ¡Toquen ahí! ¡Gracias señor! ¡Guarda Dios mío en el hueco de tu mano en tu iglesia! ¡Guarda a tus hijos en el hueco de tu mano! ¡Llévanos! ¡Llévanos! ¡Llévanos a una vida de victoria señor! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Alarle a Dios un momento ahí que nos cae de mano! ¡Alábelo! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias por hacernos ver que somos transitorios! ¡Gracias por hacernos ver que somos pasajeros! ¡Peregrinos y extranjeros! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Y amén!